Música Mi damas y caballeros tengan a ustedes, pero muy, pero muy buenas tardes. Es un placer para mí, su servidor Daniel Gallo, darle la bienvenida a este festival Fusal de las Américas. Hay que recordar que hoy es un día muy especial porque va a tener un programa cronológico con todas las divisiones de la Canadian Federation de Fusal aquí en esta ciudad. En primer término vamos a tener una Fusal Demonstration Clinic, una clínica de lo que es en sí el juego del Fusal. Pero vamos primero a presentar a la gente que está a cargo de todas estas actividades tan importantes y que en pocos días, por ejemplo, uno de los casos que se va a dar con la partida del primer equipo, la primera división masculina de la selección canadiense de Fusal, que parte a Colombia a disputar lo que vendría a ser los Juegos Mundiales de Fusal en la ciudad de Cali. Esto es lo que tiene que ver con la parte masculina de la división mayor. Entonces vamos a hablar un poco de cómo se creó esto, que yo conozco de forma personal a la persona encargada, al mandamás, que creó la idea, que trabaja dedonadamente para que esto fuera una realidad. Tanto en sus ligas personales como presidente de la canadien Fusal Federico. Estamos hablando del señor Daniel Sáenz, por lo cual estoy muy agradecido por haberme invitado a mí, a mi programa Deporte Total y Radio Unidas Hispanas, para que fuéramos parte de esta notable celebración de la canadien Fusal Federico. Así que déjenme presentarles un poco entonces en qué consiste esta familia del Fusal canadiense. Tenemos en primer término a Leo Herrera, el manager de todas las divisiones, lo que tiene que ver con los elencos nacionales canadienses de Fusal. Es un placer conocerte, Leo, bienvenido. Luego tenemos en la parte femenina al director técnico, al coach del Women's National Team of Fusal en Canadá, Juan Carlos Cordero. Welcome. Después tenemos el cuerpo técnico de los más chicos, del futuro de esta organización, The Future of This Organization of Canadian Fusal Federico. Estamos hablando de Rodrigo Clavero y Walter Blanco, que son los directores técnicos de la división de nobles de 14 años. Yo luego ya tengo que presentar a dos personas que conozco muy bien de años, uno sobre todo de ellos. Podemos decir amigo personal, a veces a la lejanía, porque yo me separé un poco del fútbol hace tiempo, como ex profesional, como ex técnico, hoy incursionando en la radio. Pero siempre nos recordamos, alguna vez yo lo lesioné a él, lamentablemente. Entramos con todo, pero tengo un grato recuerdo, una excelente persona, great guy. Guy who nos habló de la post-soccer, and a good person, that's even better. So, I am talking, estoy hablando de Oscar Cardoso, director técnico, junto con Gabriel Sosa, coprotécnico de la selección masculina de la división mayores de la selección canadiense de Fusal. Bueno, welcome to everybody, bienvenidos a todo el mundo, a este festival Fusal de las Américas. Esperemos que tengamos una tarde amena, and I invite you to go to the first three players each, tres jugadores que fueron elegidos por sus técnicos, para encabezar lo que se denomina la Fusal Demonstration Clinic, la demostración de la clínica de Fusal. So, adelante con los coaches y jugadores. So, adelante con los coaches. Tengo un amigo, tengo un amigo, tengo un amigo, No sé, sí, amanecer en open door, legal crucifixión del ser Sin tener familiares que vengan a reclamarme Sin visitas, dice el doctor, es terminal, alopidol, solo estoy viendo amanecer Ok, so the boys for the under-14 Canadian National Football Team are Jason Aguera, Michael Cornridge, Stefan Di Satie, Diana Porcio, Victor Simpson, Adam Pardo, Edwin Blanco, Francisco Thomas, and the last 4 players are the brand new players to our Canadian National Football Team. Give them a warm welcome with a round of applause. Ok guys, big applause for the under-14 national team division that is going to be competing in next, this October 2013, in the American Games in Porto Trujillo, Valera, Venezuela. So big applause, good luck, that tournament, and everything that has gone with the coaches that are in front, Mr. Rodrigo Cabrero y Walter Blanco. We would like to call the captain of the under-14 division one step ahead, please. Ok, it is with great pleasure that we would like to announce the captain of the team. Congratulations Adam. Ok, thanks to all my sponsors here, motivating me, Refugee. y para todos mis compañeros, mis hermanos y mis coches yo monto yo conmigo gracias aplausos un aplauso para el campeón, para el campeón national y para el campeón general gracias gracias Chao. Hola a todos. Muchas gracias por venir. Estamos preparando para la Pré-World Cup para jugar en Power Center. El 7 de septiembre de septiembre vamos a jugar contra Brasil, Venezuela y Cataluña para explicar que son campeones mundiales. Tenemos un gran desafío para jugar en la segunda Women's Futsal World Cup en November 7-16 en Barranca Bermeja, Colombia. Tenemos grandes jugadores en Canadá especialmente en la sede de mujeres y vamos a demostrar eso en ambos eventos en la Pré-World Cup que queremos que todos los suportes vengan a Brampton para cantar a estas mujeres y también en Colombia. Y ahora queremos presentar el capitán Arban a nuestro gran líder en el campo y fuera del campo. y hemos pensado mucho sobre esto. Hablamos con los jugadores, con los jugadores, con las personas de los oficiales y con los entrenadores. Y nosotros creemos que la persona que nos podrá llevar a grandes ganas y ganas es Ana Oliveira de Brampton en Power. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el equipo nacional del coaching, Juan Pablo Cordero. Y recuerde que la Fuerza Canadiu Luzín Nacional va a competir tarde, en septiembre del 6 y 7 en la Power en Brampton contra el equipo de Cataluña, que es el World Championship. Señoras y señores, es aprecio por mí, Daniel Galo, con Radio Otras Hispanas, my friend of the President of the Canadian Central Federation, Mr. Daniel Cerro, to be here today. Estar aquí hoy con todos ustedes en este camino rumbo a Cali 2013 del Juego de Fuzal Mundial que se va a efectuar en la próxima semana. So, let's start by wishing you, all of you, desearles good luck, the wish to you, to the coaches, Mr. Oscar Cardoza, Gabriel Solza, he's one of the players of the Canadian Fuzal Federation, Menste, Isbola Vitaf, isbola Visi, a tan difícil la cosa, que estar en un grupo, en Argentina, con la República Checa o Rusia. pero sabiendo y conociendo a Oscar y a Gabriel, de la manera que sentía en el fútbol, como lo sentía uno, que ustedes les van a dar todo. Sin ninguna duda. Así que muchísima suerte, muchachos. esta patria que escogimos para vivir, en mi caso, como segunda patria, hay que defender la muerte, en Cali, hay que dejar los colores de Canadá, bien alto, que tienen colores, en el top, giving a 100%, no te dices nada. So cool a todos los jugadores, escuchando el staff, por los hombres, nacionales, Pino Fuzalov. A continuación, voy a dar una capa, para introducir el capta, el staff. Realmente, hay que elegir quién es el capta, quién va a ser el capitán. Yo que tuve la suerte en mi carrera, como Oscar, haber sido capitán muchas veces, la responsabilidad es muy grande. Es muy grande. Hay que ser, el eco del cuerpo técnico, dentro de la cancha, y hay que ser el eco en grupo. en lo que tiene que ver con el plantel. Sin casarse con uno, ni con el otro. Es una, es una misión con mucha responsabilidad, y hay que tener mucho carácter. O sea que, sin ninguna duda, los técnicos, tienen que haber sido difícil, lo mismo que el manager, del equipo, del Canadá Team, tiene que haber sido muy difícil, el equipo. So, el capta, ahora bien, por el coaching staff. El capta es, Sohan Bargas. 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 Gracias, señor Daniel Serr. Cuando hay un presidente que no habla demasiado, es muy corto. Entonces, si necesitas algo, tienes que decir, yo quiero esto, tienes que decir, sí. Para el coche, antes de ir, chicos, buena suerte. Oscar, yo conocí a ti por un tiempo. Sé que va a ser difícil. Pero confío en que estos muchachos, sin ninguna duda, tienen inyectado el conocimiento táctico, futbolístico, y sobre todo, la sangre que vos ponías en la cárcel. Así que, la palabra es antes de ir. Pues bien, gracias. Como primera cosa, quiero agradecerles la oportunidad de estar aquí con ustedes. Los 12 que fueron escogidos para nosotros creo que son los mejores. Estoy seguro que vamos a cambiar un montón de cosas a partir de hoy. y, bueno, tengo una fe absoluta en todos ustedes. Y, bueno, vamos a venir con muy buenos resultados. Y, además, está decirles muchas gracias por haber entrenado durante tres meses. Prácticamente fue muy sacrificado para todos. Y, bueno, gracias. Y vamos arriba ahora. De Canadá puede. Muchas gracias. Gracias. Y ahora seguimos el coach. Y ahora, el otro coach. El assistant coach. Mr. Gabriel Sosa. Gracias. Ok, muchachos. Lo primero que les voy a decir es gracias por todo este tiempo trabajando juntos. Yo sé que el camino por recorrer es duro. Difícil. Y, bueno, como digo siempre, ¿no? Lo mejor está por venir. Sin duda. Gracias. Y ahora vamos a introducir, jugador por jugador, nombre a nombre. Estos Lions, que van a jugar en Cali en unos días. ¿Puedes introducir, coach? Ok. Empezamos con los goleos. El goleo número 20. Yozua Lemos. Número 12. Domenico Ponera. Número 7. Harry Ahumada. Número 10. Jacob Orellana. Número 19. Matías Di Marco. Número 15. Marcelo Ortel. Número 18. Marcelo Ortel. Número 2. Claudio Herrera. Claudio Herrera. Número 3. Eduardo Sauregui. Número 8. Número 8. Y el cap time. Johan Vargas. Número 9. Jonathan Osorio. Número 6. Andrés Zapata. Número 6. Los esperamos... Ante las partidas... ...el equipo de... ... de managers... ... al señor... ...A señor Daniel Cerros... ... al señor Leo Herrera... ... y al cuerpo técnico... ...en Deporte Total... ...lo pueden ver... ...del lunes... a viernes de 6 a 7 de la tarde a través de www.ondasipanas.com y el programa de la radio es de ustedes cuando ustedes lo desean, muchachos. Muchísima suerte.